Música Fíjense la importancia de este programa y la decisión política de nuestro Gobernador Martín Llargora de poder seguir invirtiendo, a pesar de la crisis que tiene la Argentina de seguir invirtiendo recursos en actividades que son de índole local pero que traen beneficios regionales y también beneficios a cada uno de los habitantes de los pueblos y ciudades que ustedes gobiernan Cuando hablamos de presentar los planes de gestión de residuos de evaluar las posibilidades ambientales, económicas y sociales estamos hablando de que esta máquina que se puede comprar o estos elementos que se van a comprar con este fondo tienen que cumplir con una finalidad que tiene que tener un resultado positivo Es un placer trabajar con gente que entienda el concepto, que tiene ganas y que tiene vocación política para poder llevar adelante el modelo de economía circular y el que nos corresponde hacer desde el gobierno de la provincia Lo importante es que luego de un RACON, de un trabajo en territorio se ha podido llevar adelante cuál es la maquinaria que ustedes necesitan nosotros damos el financiamiento para que ustedes puedan adquirir esa maquinaria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!